El Baralli Grand Hotel se encuentra en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El hotel ofrece alojamiento con alberca al aire libre, estacionamiento privado gratuito, centro de fitness y restaurant. Este hotel de 5 estrellas cuenta con un bar y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y baño privado. También hay servicio de habitaciones y recepción las 24 horas. Todas las habitaciones tienen balcón y algunas tienen vistas al mar. Todas las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana por cable y caja fuerte. La playa de Camarón se encuentra a menos de un kilómetro del hotel, mientras que la plazuela Machado está a 5 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna, ubicado a 24 kilómetros del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar servicio de planchado, seguridad las 24 horas, snack bar, alberca al aire libre, restaurant, elevador y estacionamiento gratuito. Muy cerca del hotel, podrás visitar diferentes sitios turísticos, como el Malecón de Mazatlán, el Monumento al Milenio, el Centro Ecológico Ambiental, la plazuela Machado y el Faro de Mazatlán. Las playas cercanas al hotel que te recomendamos visitar son la Playa Norte, la Playa Camarón, la Playa Olas Altas y la Playa Punta del Sábalo. Los precios por noche en el Baral y Gran Hotel van desde los $2,000 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Gracias!